Bueno, muy buenos días a todo el equipo, ¿cómo están? Bien, muy bien, bienvenido. Bueno, Rai, no puedo dejar de preguntarle por las palabras de Icandia. ¿Estuvieron en contacto o Icandia se basó en la conferencia de prensa en donde abrió justamente el grupo asesor? No, notoriamente el intendente de Motivideo se tiene que haber basado en los conceptos generales de nuestro grupo asesor científico honorario. Tanto Fernando Paganini, Henry Cohen como yo expresamos en la conferencia de prensa y expresamos en repetidas salidas públicas los conceptos generales que hablan del distanciamiento físico sostenido, el hecho de que en los espacios abiertos la posibilidad de infección es mucho menor, siempre y cuando se mantenga el distanciamiento físico sostenido, el uso responsable de los espacios. Entonces, lo que nosotros hemos manejado siempre, porque nosotros asesoramos al gobierno nacional, son principios de carácter general, que básicamente son cuatro pilares que los desarrollamos desde el inicio, que son progresividad, regulación, monitoreo, evidencia, eso sumado a una capa sanitaria y luego una capa comunicacional para entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos de distanciamiento físico sostenido. Esos conceptos cruzan en diagonal, en horizontal y en vertical todas las actividades que hagamos, públicas, privadas, al aire libre o en el interior. Un elemento que es fundamental es que hay que medir, hay que monitorizar, porque la única forma, a lo que decía Juan Miguel, de salir del análisis anecdótico, la foto mucha gente, la foto poca gente, es tener las medidas. Si uno mide desde el minuto cero hasta el minuto final y tiene en tiempo real cómo va transcurriendo el evento y la iniciativa, uno puede detectar que quizás no fue el 100% del tiempo el problema, quizás hubo algunos cuellos de botella que con la monitorización nos dan datos objetivos y hay que tener siempre planes de contingencia. Es decir, la nueva normalidad la estamos construyendo entre todos. La estamos construyendo entre los médicos, los científicos, todos los habitantes y las instituciones. A medida que vayan habiendo nuevas aperturas, y hoy empiezan las escuelas, van a volver a aparecer conflictos, así como van a volver a aparecer brotes en distintas partes del territorio, porque el virus no se ha ido. Entonces, en la medida que nosotros entendamos que hemos pasado de un escenario de quedate en casa, el confinamiento puro y duro, a un escenario de empezamos a salir sabiendo que hay riesgos, pero que entendemos esos riesgos y que tenemos formas de mitigar esos riesgos y protegernos, y para eso hay que entender bien los conceptos estos de distanciamiento físico sostenido y todo lo que hemos hablado a lo que hay que sumarle la comunicación. Nosotros estamos insistiendo mucho a nivel del gobierno nacional y también seguramente lo tienen que tomar los gobiernos departamentales de una campaña comunicacional muy fuerte que esperamos que se lance esta semana, porque es muy importante entender exactamente de qué estamos hablando y cumplirlo. Por eso agregamos la palabra sostenido, distanciamiento físico, sostenido. Rafael, igual me queda una duda porque Pablo Intamuzu y Cristian Picandia ambos dijeron que hablaron con usted y que había un acuerdo respecto a desarrollar esta situación. No hubo entonces un contacto directo, me queda esa duda. A ver, nosotros de ninguna forma podríamos trabajar en la instrumentación de ninguna medida de ningún organismo. Eso es claro. Desde el punto de vista del grupo, formalmente, el grupo no se ha expedido. Entonces, yo lo que voy a decir es que los conceptos generales son los que rigen nuestra acción. Hoy hay una nota en la diaria radio que dice, autoridades de la Intendencia afirman que la actividad en 18 estuvo respaldada por el equipo de científicos que asesora al ejecutivo. Claro, si la palabra respaldo alude a que hay conceptos, preceptos de carácter general, como que las actividades al aire libre infectan menos, con que las actividades que desarrollan con distanciamiento físico sostenido tienen bajo riesgo, eso está dentro de lo que nosotros hemos dicho públicamente. Nosotros de ninguna forma... Acá hay un problema de lenguaje. Nosotros de ninguna forma trabajamos en la instrumentación, ni de los espacios públicos, ni de las escuelas. Nosotros generamos documentos de carácter general. Las decisiones y las instrumentaciones son de exclusivo resorte de las autoridades. Si la actividad sale bien, o si la actividad sale mal, o si la actividad sale más o menos. Entonces, nosotros manejamos conceptos de carácter general. No es nuestro ámbito de acción avalar ni decidir absolutamente nada de ninguna institución. Ahora, dicho esto, para generar un concepto superador, pensemos, estamos saliendo del confinamiento, que situaciones de conflicto, de tensión, van a estar apareciendo todo el tiempo, así como también van a empezar a aparecer brotes todo el tiempo. Entonces, tenemos que tener una excelente planificación, un excelente monitoreo en tiempo real, y tenemos que tener planes de contingencia por si algo se va de lo planificado. Por eso, progresividad, regulación, monitoreo y evidencia. Y ahora agregar una fuerte capa comunicacional que sale del territorio nuestro de la Comisión Asesora, pero que fuertemente lo hemos indicado y entendemos que esta semana va a ser seguramente lanzada a nivel nacional. Y en ese sentido, cuente con nosotros para transmitir esos mensajes que tienen que llegar con claridad a la ciudadanía. Sí, efectivamente. Uno de ellos en la conferencia, Rafael, había sido ese del contagio muy bajo en los espacios públicos, que vos referías, el 99,5% de los contagios se dan en espacios cerrados, y por ahí también la idea de utilizar los espacios públicos, pero hay que tener cautela. Pero quería quedarme con una parte de lo que vos decías con respecto al hecho de que van a aparecer brotes, porque eso es algo que también me parece que hay que generar conciencia en la ciudadanía. Todos estamos pensando en, bueno, en cantidad de casos activos viene bajando, se ha moderado la cantidad de casos que día a día se suman al total, y la tendencia que pudiera desaparecer. Sin embargo, está en el horizonte que a medida que se mueve una perilla, los brotes puedan seguir apareciendo, y eso en principio no debería espantarnos, si bien es algo que hay que controlar. Bueno, acá por un lado tenemos la situación epidemiológica de hoy, que prácticamente tenemos el país partido en dos partes, o en tres partes en realidad. El sur, donde prácticamente la circulación viral sigue en bajada, y se está como apagando. Nuestra frontera, entre comillas, es el río La Plata y el océano Atlántico, entonces de ahí no nos están entrando virus, que inicialmente entran por el aeropuerto Carrasco, por ejemplo. Claro. Entonces eso está apagando. Si nosotros tuviéramos toda una costa que nos rodeara, entonces seríamos igual a Nueva Zelandia prácticamente, y los brotes epidémicos irían tendiendo a valores prácticamente cero. Ahora bien, una zona centro del país que está libre de enfermos, y una zona norte, mientras la zona sur se apaga, la zona norte se prende. Y se prende a expensas de los virus que penetran desde la frontera. Si ustedes miran los números, los estaba repasando de mañana. Tenemos un número escasísimo de pacientes activos en todo el país. Son 116. Para un país de 3 millones y medio de personas realmente es bajísimo, y por eso todo el mundo está mirando a Uruguay, tratando de entender qué está pasando, por qué están siendo tan exitosos en el control. Pero notoriamente estamos día a día bajando el número de casos activos. De esos 116 tenemos, en la zona, Montevideo, Canelones, San José, Maldonado, concentrados en esos cuatro departamentos, 65 casos, de los cuales 52 son en Montevideo. Pero tenemos en el norte 46, perdón, tenemos 51, o sea, 65 en el sur y 51 en el norte. O sea, son casi los mismos números, pero la cantidad de población es notoriamente diferente. Entonces tenemos una zona sur que se está pagando, una zona central que prácticamente está libre, y una zona norte que se está prendiendo. Todavía no mucho, pero es nuestro gran riesgo. Y el tema es, si esa zona norte no se controla bien, no solamente va a aumentar la zona norte, sino que va a ir bajando hacia el sur, y eventualmente tomando el resto del país. Por lo tanto, ahí tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos. Ahora, lo que tú decís, Juan Miguel, claro, cada apertura, movilidad, ómnibus, padres que llegan a las escuelas, conversaciones, generan escenarios que tienen riesgo. El riesgo no es cero, pero el riesgo puede ser muy, muy, muy bajo de contagio en un escenario de circulación viral muy baja, y en un escenario de mantener las medidas que hemos discutido. Un tranchamiento físico sostenido. Obviamente, la máscara facial, cuando hay cercanía, buena ventilación de los lugares, y en general, monitorear las actividades. Ahora, estas cosas pueden seguir pasando. Es muy difícil pensar que este brote de Rivera va a ser lo último que nos va a pasar. Y, bueno, tenemos que racionalizar esto, no operar desde el miedo, sino operar desde la razón, y, bueno, entender qué cosas nos pueden permitir disminuir la incidencia de la enfermedad y estar más protegidos. Claro. ¿Cómo va a ser el monitoreo una vez que hoy vuelven, por ejemplo, a clase varios sectores de la educación, y empieza entonces de a poco, entre el 15 y a fin de mes, a sumarse el resto? ¿Cómo va a ser el monitoreo ahí? ¿Esa es la parte que van a hacer el pool? Bueno, esto es algo que todavía no está con un nivel de definición final. Es algo que, obviamente, tampoco recae únicamente a nuestro grupo. Para nada, acá hay varios actores, notoriamente el Ministerio de Salud Pública. También participa el Instituto Nacional de Estadística en todo lo que es diseño muestral, con apoyo de grupos, de nuestro propio grupo asesor del área que lidera Fernando Paganini de datos. Es posible que se vaya a un esquema de testeo, una vez pase cierto tiempo, seguramente dos semanas. Y es posible que sí, que se vaya a una estrategia tipo puleo de muestras para simplificar y abaratar los costos de los test moleculares, que ciertamente son muy caros, sin perder la calidad del dato. Eso es algo muy importante. El puleo significa que uno, en vez de, obviamente, uno le toma una muestra nasofaringia y orofaringia a un individuo, a muchos individuos, y luego todo ese material puede ir a una única medida. Si el valor es negativo, ya sabemos que todos esos que fueron puleados son todos negativos. Si da positivo, quiere decir que uno o más están contagiados, entonces ahí hay que abrir esa población y empezar a medir uno por uno. Esta es una estrategia que a nivel poblacional se está poniendo a punto. La gran discusión es cuántos entran en un pool para que la calidad del resultado no se afecte. Y ahí, en la literatura internacional, hay discusiones. Uruguay está haciendo sus propias validaciones. Y ciertamente vamos a tratar de tener un balance entre eficiencia en cuanto al tamaño del pool y calidad. Entonces, no puede ser demasiado grande porque ahí se gana en eficiencia, entre comillas, pero se pierde en calidad. Entonces, hoy se está considerando que los pools van a ser de entre cuatro a ocho individuos. Y seguramente esa es la estrategia que se plantee a nivel poblacional, que no se aplica cuando hay un caso y cuando hay contactos. Ahí siempre es uno a uno. Lo del puleo es a nivel poblacional y es lo que se ha hecho a nivel poblacional en la ciudad de Rive. ¿Qué tan importante es en esta estrategia de distanciamiento físico sostenido y a la vez ir reabriendo espacios públicos y reabriendo actividades el uso de la mascarilla o el tapabocas? Porque uno, ayer en lo de 18, una de las cosas que se notaba era que aparte de la cantidad de gente, muchas no lo usaba o lo usaba mal. Y sobre todo, uno lo que ve en las redes es hay un sector de la opinión pública nacional que incluye a gente de la salud que resiste este concepto. Si insiste con que no hay evidencia científica de que lo respalde, de que no es importante, de que el OMS no lo indica. Es decir, hay un núcleo que se resiste a esta medida. Ustedes lo ven como algo importante y si lo ven así, ¿cuál es la evidencia que ustedes tienen para decirle a esta gente que se resiste? Bueno, es un tema muy importante, no exento de debate, inclusive algunos trabajos muy recientes en sus títulos ponen enmascarar o no enmascarar, esa es la pregunta, to mask or not to mask, digamos en inglés. Y es todo un debate, un debate que nosotros inclusive estamos trabajando muy intensamente con el equipo de pediatría en el escenario de que ahora los niños empiezan la escuela. Entonces, la máscara, la máscara, nosotros obviamente que hemos repasado toda la evidencia a nivel internacional, hemos recibido todos los materiales y estamos en contacto con la literatura y con nuestros colegas. El concepto general es que cuando las distancias interpersonales se acortan, la máscara es útil. Obviamente que en un escenario de baja circulación viral, uno podría pensar que podría flexibilizar un poco esa medida, pero en realidad hasta tanto no se abran las actividades y hasta tanto no se consolide la idea que se puede sostener la baja circulación viral, no se puede flexibilizar. Obviamente si uno va dentro de un auto solo, no tiene sentido si uno va en bicicleta solo, no tiene sentido si estoy hablando con alguien y ninguno de los dos tiene síntomas a dos metros o más en un lugar ventilado, no es necesario usar la máscara. Ahora, cuando me aproximo a otra persona y sobre todo en el cara a cara por la posible transferencia de partículas virales del aparato respiratorio, notoriamente la máscara es útil y sobre todo la máscara protege al otro y la máscara del otro me protege a mí. Eso son lo último que están dando los experimentos es que las máscaras que utilizamos los ciudadanos que no son las máscaras del personal de la salud propiamente dicho son máscaras que sobre todo protegen al prójimo y la del prójimo me protege a mí. Ahora, mi máscara si estoy en un ambiente de muchos virus tiene lugares de penetración por todos lados y además si la uso mal y toco una superficie me toco la cara y muevo la máscara y la máscara se me moja tampoco entonces por eso decimos nosotros es mejor usar la máscara cuando está indicado y bien y con una máscara seca y limpia que usarla todo el tiempo con una máscara mojada incómoda que la toco entonces hay que utilizarla racionalmente y por eso también es importante el tema de la comunicación la comunicación de los dos metros si estoy parado de cinco metros entre las personas y camino de diez metros y troto de veinte metros si estoy andando en bicicleta son elementos que tenemos que ir incorporando quizás el tiempo y la medida de si esta situación la mantenemos bajo el control nos permita ir construyendo una nueva normalidad con algún grado de flexibilidad mayor pero como dijimos el otro día en la conferencia de presa tenemos el invierno por delante tenemos que pasarlo y tenemos que ser muy estrictos desde aquí hasta agosto ir midiendo ir viendo qué pasa con las nuevas aperturas por eso nosotros decimos progresividad regulación monitoreo y evidencia y bueno estos conflictos estas dudas van a seguir ocurriendo pero lo mejor es trabajar con racionalidad con evidencia y pensar que Uruguay está en una posición privilegiada nosotros no estamos en un confinamiento extremo horrible con un impacto psicológico y físico dramático tampoco estamos en una situación de acá no pasa nada y se afecta todo el mundo y es cualquier cosa y lo sé te dice desbordan estamos estamos dentro de los mejores países del mundo no lo decimos nosotros lo dicen los números y por lo tanto como sociedad tenemos que estar orgullosos de eso y saber que cada uno de nosotros es parte de la solución y no debe ser parte del problema bien radio era el peor escenario tengo que ser negativa pero vamos a poner el escenario que bueno tenemos el invierno de por medio además el ir abriendo esta perilla y reactivando y los niños que al final tampoco transmitían tanto como se pensaba al principio ahora que estamos hablando también de las mascarillas sí o no y eran los niños que pasaba y se den estos brotes como por ejemplo pasó en Corea del Sur que tuvieron que volver para atrás suspender de nuevo las escuelas confinamiento y se les disparó en una entrevista la diaria decías tenemos un colchón grande de hasta meses entre la situación actual y la situación eventual de un colapso del sistema de salud en ese sentido podemos estar tranquilos con el sistema sanitario yo creo que sí acá es muy importante nuevamente con Henry Cohen y con Fernando Paganini analizamos esto permanentemente y por supuesto con todos los grupos con todos los expertos colaboradores que nos apoyan desde el área salud y del área datos que son 55 que a su vez colaboran e interaccionan con otra cantidad de gente o sea que hay una cantidad de insumos que nosotros estamos teniendo y que son múltiples todos los días dentro de la parte de modelos y es el trabajo que está haciendo el área de datos se están generando los modelos que permitan ir haciendo un seguimiento de cómo va cambiando la tasa de reproducción el valor de R es decir si el número de infectados se empieza a aumentar por el aumento de la movilidad y cómo eso impactaría en la ocupación de camas de CTI para poner el final de la historia no todos los pasos intermedios entonces si hay una aceleración muy rápida del número de contagios eso eventualmente podría desafiar esa capacidad pero ahora tenemos una cantidad tan grande de camas vacantes que eso no puede ocurrir en un lapso de semanas de todos modos si uno detectara ese cambio actúa suficientemente rápido para que esa velocidad de progresión pare naturalmente cada marcha atrás cada freno es muy disruptivo por eso tenemos que evitar esas marchas atrás y por eso tenemos que evitar lo que pasó en Santiago de Chile por ejemplo o en algunas provincias de Alemania o como tú decías en Corea del Sur ahora si tú me decís hoy cómo estamos hoy tenemos cinco pacientes en el CTI y tenemos más de 300 camas vacantes y equipos de CTI de primer nivel en todo el país preparados desde el punto de vista técnico para recibir a estos pacientes complejos o sea que el escenario de hoy es un escenario que nos da tranquilidad que nos da un colchón que es un escenario que en una situación de no acción y descontrol podría ser superado claro pero eso si uno no hiciera nada nosotros podemos hacer muchísimas cosas ¿no es un poco inevitable de todas maneras una eventual marcha atrás en algún momento en el mediano clase? bueno de hecho ya la tuvimos de hecho ya la tuvimos en Rivera porque las escuelas van a abrir hoy entonces por eso digo o sea justamente pueden haber marchas atrás o pueden haber frenos y eso es parte de estas nuevas de la salida es parte de la salida por eso el segundo pilar es la regulación la regulación puede ser hacia arriba o hacia abajo claro entonces tenemos que entender estos conceptos generales sino ante cada situación va a empezar a haber ruido 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 y el ruido no nos ayuda tenemos que estar orgullosos de que estamos teniendo una salida racional progresiva que la situación desde el punto de vista sanitario está muy controlada que el sistema de salud ha respondido muy bien que en línea general la población ha tenido un comportamiento muy bueno que eso nos permite que hoy empiecen las escuelas cuando el grupo de pediatras e infectólogos nos acerca el documento que a su vez nosotros ratificamos y transmitimos al gobierno nacional en cuanto a que el fenómeno biológico y epidemiológico tenía un nivel de control suficiente y en función de la poca infectividad de los niños y sobre todo los niños uruguayos que habían padecido se podía dar ese paso siempre y cuando las instituciones generaran las condiciones objetivas para empezar entonces habrá que ver porque puede pasar que haya centros educativos que quizás hoy todavía no tienen toda la infraestructura adecuada pero eso es un tema de instrumentación cuando dijimos eso lo dijimos porque estaban las condiciones dadas ahora si hay un descontrol por alguna razón y hay que hacer un freno bueno eso es el monitoreo por eso hay que medir y no solamente el monitoreo de molecular y sino que obviamente todo lo que es el propio control pediátrico la expansión todo lo que se pueda de la vacunación antigripal para evitar que el fenómeno de la gripe se nos confunda todos esos son acciones que en paralelo van a ayudar a que esta salida y como ustedes vieron hoy hay una parte de la educación que empieza dentro de 15 días se empieza otra eventualmente dentro de otros 15 días se empieza otra eventualmente pero como nosotros sabemos estas son todas fechas que en principio son las que van a ser pero que siempre están digamos con la posibilidad de sufrir algunos cambios si la situación no es la que nos permita a nosotros estar tranquilos bien Raddy para cerrar no quería dejar de preguntarle también por algo que se refirió en esa entrevista extensa que te hizo la diaria y es hablando de todo lo que hablamos ahora de la importancia de la ciencia de la inversión en la ciencia pero me parece que hay unos conceptos a tener en cuenta más allá de los presupuestos que es en qué lugar queda en el Estado y es la debilidad más grande que he encontrado en este proceso es que el Estado los organismos del Estado los ministerios y los entes autónomos carecen de una capa de asesoramiento científico permanente y parte de la riqueza que veo que tienen los informes que se está produciendo este grupo asesor es que no siempre que veo que sea totalmente aprovechada ¿qué se debería cambiar? teniendo en cuenta este panorama y todo lo que está pasando bueno pero no le gracias pero en realidad esta aseveración mía con Leo Lagos en la diaria no es algo nuevo es algo que venimos no, claro pero quizás ahora se tome en cuenta con otro ¿no? en otro contexto se toma lo venimos diciendo hace más de 10 años es decir que los científicos no solamente tenemos que estar en las instituciones de educación terciaria y superior o sea las universidades y los institutos de investigación los países más fujantes además tienen a sus científicos en todas las instituciones del Estado y notoriamente en el sector privado entonces una parte del problema de la inserción de nuestros jóvenes científicos es que prácticamente si no consiguen algún cargo en las facultades o algún cargo en alguno de los pocos institutos de investigación que hay es casi imposible trabajar dentro del Estado pero además el propio Estado tiene que refrescarse en el sentido de qué significa tener equipos de científicos trabajando en el Estado pero que además nosotros desde la Academia de Ciencias hemos considerado que tienen que dialogar y formar unidades mixtas con las universidades para evitar el anquilosamiento que muchas veces el Estado centralizado puro y duro da porque tienen que resolver mucho la coyuntura algunas direcciones del Estado tienen científicos pienso en la Dinara pienso en la Dinagua pienso en la Dinama pero son en pocos lugares entonces en esta situación de coyuntura donde el grupo de científicos ha trabajado está trabajando en perfecta conexión con el gobierno nacional está genial pero la estructura actual es transitoria o sea nosotros vamos a volver a nuestros espacios lógicos de trabajo yo tengo que volver a la facultad tengo que volver a mi laboratorio tengo una cantidad de tesis que están esperando para que las terminen de corregir entonces esta no es una situación a permanencia entonces cuando hay un repliegue natural del sistema científico qué va a pasar entonces es ahí donde esta lección nos tiene que ayudar para poner a la ciencia en otro rol en el desarrollo en Uruguay y en otro rol en la inserción de los organismos del Estado los entes autónomos las intendencias y también el sector privado y bueno creo que de alguna forma la realidad nos cacheteó y ojalá que nos sirva esta parte de todos los inconvenientes que nos ha resultado la epidemia para repensarnos como nación para poner a la ciencia en la prioridad que necesita va a haber una ley presupuestal este año eso es obvio y es notorio y no quedar siempre relegada porque siempre parece que es una cosa decorativa y que más adelante lo vamos a arreglar bueno hoy nos dimos cuenta que en el siglo del conocimiento tener un aparato científico sólido es algo que los Estados deben tener y en el caso de Uruguay ha sido muy notorio que ha cumplido un rol correcto bien Rafael Rady muchísimas gracias un placer muchas gracias a ustedes y muy buenos días hasta la buena jornada gracias muy bien tenemos que hacer una tanda del regreso